vamos a ver faltaba todavía cuando cuando venía la camisa de la barbería pero nunca practicaste nunca ejerciste de protección civil aquí la han dejado ahorita dice mientras cuando él viene aquí vamos a ver pero no me parece igualito dice pero no mucho así como igualito decía igualito y aquí asustan y aquí asustan el baño yo no sabía que plantación la que había como la cosecha pasa a hacerlo porque no la pudo sacar para hacer ok como quedan remaduros si hay uno y hay uno de cacao no sé si todavía está pero yo voy a hacer chocolate porque ya seguro que puede pero para hacer chocolate no para comer no para comer no para comer no para comer no para que fuera bueno para llevar pero para sembrar allá sí pero sí pero es mejor los palitos ya crecidos hola no 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 se chupa pues dime que se te guapa la semilla y se te guapa no se te guapa dime que si se chupa la mama se me guapa se churpa la semilla ah es como paterno casi como un petete como un petete Uy a buscar y ahí se escuche se muele se cueza y se muele vay la verdad es que viente como lo hacen pues sí pero para eso usted tiene que hacerla el chocolate y porque se siente bien rico jennifer jennifer así como ahorita tu casa si estás de frito ya ya está arriba pero qué calor pero ahorita estaba bien rico el clima no hay carga no queda no me la come chocolate chocolate solo que sin azúcar solo como morado no me ha leo café qué amargo quien habrá inventado que la tarde como moneda como moneda de chocolate pero ya después fue que le descubrieron ya la vida cristobal colom a conquistar tierra americanas ahí fue donde lo descubrieron ya que era para mí si lo que es no más viejos y lo ocupaban como moneda obviamente que valía que valía por eso decía de ahí viene el dicho que dice el dinero crece en los árboles de un mes con todo mi abuelo mateo que tiene años de vivir así fue porque no es la pena no es la pena llevarlo y que usted no haga nada bueno también sería bueno tener así como una plantación como la que tiene acá mami toni ella la ha sembrado mami toni de corona no son de invierno y hay paterna le hicieron paterna porque no más a las cinco de la mañana que despertaba paterna arriba del palo comiendo por razón hay una razón porque le dieron paterna esa es la razón y el mar y mar y ya y vamos a llevarlo allá pues llévenlos todos oiga la poja probable sí pues yo no sé yo creo que la corrida la corrida de ahora creo que los dejo así yo pensé que no más terminaba aquí y empezaba la barranca como así a la barranca la barranca la barranca yo quiero un abrazo de julio yo quiero un abrazo de julio y otra misión y la misión que nosotros para el mar era de qué con el diablito mi tía y yo pues reunimos ahí un dinero y le quisimos comprar unos pequeños piberes a mi mamá y le queremos hacer la entrega de una canasta a ella así que si la traigo aquí o que pase ahí donde la tenemos yo porque estamos sentado ahí es y que iba y ah 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 a a a a Usted no dijo las cuantas Con mucho amor Ay mami Toña Gracias Gracias por todo Aquí son bienvenidos humildemente Pero cuando quieran venir Yo sé que no tienen tiempo para eso Pero si podemos venir Gracias a usted Toda la gente de San Isidro es así de amable Así somos Bien dulce Bien buena onda Ella sí Es por eso nunca con ella nunca peleamos Ah por eso que dijo que nunca había peleado con ella No, 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 siempre no llegamos A poder de donde la presa Y la peleonera es usted Pues sí, es lo que dice Mari Que prácticamente Ni aunque ella sea peleonera Pero ella ni siquiera Se le antojaba pelear con ella Es que se le dejaba a ella Es que le dijera lo que quisiera La llana es una dulzura No creo que le dé motivos para pelear La llana Pero tiene razón la llana Y después de lo que le hiciste Es que a veces Fui a ese que el día me dijo Me llamó como a las once de la noche ¿Quién? La llana Y me dijo Mira me dijo Una mujer que me puede conseguir un regalo Un regalo para Henry Y yo le dije Yo no tengo pistola No, yo se lo voy a dar el día siguiente Y después del día siguiente Pidiendo un regalo Que me había olvidado Y mira una gran puteada Y qué evento especial era El cumpleaños de gente ¿Qué año? ¿Qué año? Un short ¿Vos le dijiste? Sí, yo escuché Sí No le digas eso Porque te va a comprar regalos Son mentiras Ya lo había Ya lo había escuchado Una bolsa de regalos Y en el cuarto Un montón de No se ha instalado Sí Yo creo que le dio Sí ¿Cómo que no? Y para despistar No Yo contento Henry Que generoso Es con nosotros Y la pobre tía Y la pobre tía Y la pobre tía Pagando por todo eso Pagándole Pobrecita la llame Pues entonces ¿Cómo le dice? Tía Toña Tía Toña ¿Cómo le dice? Mamita Toña Toñi Mami Toñi Toñi iba a caminar todo esto el lado de acá pero dicen que la vieron varias veces una culebra así bebió y viejo y viejito que no me tiró pero así yo ya topado esa cueva nos dimos la misión con los bichos de entrada pero oscura y con lámpara y todo y con más de piedra poquita piedra va porque tienen que ir uno aquí con la lámpara y con un chumbo aquí porque son inmensidades de murciélagos son amigos los murciélagos nosotros pero vas o sea nadando porque ratones y murciélagos pero lo chivas es que va una oscura ya murió la culebra quizás y tampoco son meternas y todavía cuando digo que este corte de café sí yo quiero traemos la chucha de la nayeli como carnada varios han venido a grabar con mi hija no se metan porque mi hija entonces gracias por todo y al rato al rato venimos por una aventura por aquí así que muchas gracias ahora sí creo que ahora sí ya nos vamos